bueno chicos he estado en el sicur 2018 que ha estado por cierto muy bien mucho mejor que en el 2016 puesto que los expositores se lo han currado y han organizado lo han hecho todo mucho más bonito y mejor organizado mucho más despampanante habían huecos en el 2016 se notaba como más desértico y este año ha estado muchísimo mejor la verdad muy guapo he estado viendo las últimas novedades respecto a la seguridad física incluso también vamos a adelantar cositas en los próximos vídeos de cosas nuevas que he estado viendo he repasado todos los expositores de todos mis proveedores y entonces todo viendo lo que más me gusta y ha estado muy bien he sacado mucho provecho de este año y no os olvidéis de suscribiros a mi canal cualquier duda que tengáis acerca de cualquier producto de cualquier cosa que pondrías en vuestra casa para impedir que el ladrón entre etcétera no dudéis en consultármelo vale suscribiros a mi canal protegea te